Yo agradezco bastante a Pradera porque necesitamos nosotros, ¿no?, descapacitaciones continuas porque así vamos a aprender, así vamos a aprender a inseminar también, ¿no? Culminó el curso de adiestramiento y certificación de inseminadores de vacunos mediante el proyecto Mejoramiento de la Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche en la región de Puno. Quisiera agradecer a todos los profesionales que lo tenemos adelante. Muchas gracias a los organizadores de Pradera y al gobierno regional. En el acto participaron más de 60 técnicos de la provincia de Puno, San Román, Lampa, El Collao, Chucuito, Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané y Mo. Para lo cual fueron certificados en presencia del director ejecutivo de Proyecto Especial Pradera, el ingeniero Edwin Maldonado Nina, el jefe de Proyecto Tecnoleche, el médico veterinario zootecnista Marco Antonio García López. Todo el gobierno regional está comprometido con el sector productivo, hermanos, y por eso se está llevando estos cursos, para fortalecer el capital humano. El objetivo fue el adiestramiento y certificación de inseminadores de vacunos en los distritos de la zona sur y centro, y así poder lograr un servicio con calidad brindado por los inseminadores públicos. Solo me queda felicitar a los seis grupos que han venido de diferentes distritos, lo que me da gusto que la participación de jóvenes, señoritas, que se involucran en el tema productivo. Tecnoleche, conjuntamente con la Universidad Nacional del Altiplano Puno, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, desarrollaron seis cursos en grupos de 60 personas, cumplidas en tres sesiones. Y con toda seguridad, que todos nosotros presentes acá, hemos puesto un imperio en querer aprender, y hemos aprendido. Por lo cual también se hizo coordinaciones con el jefe de proyecto, a través de dirección, para el día jueves 18 de este mes, quedan invitados todos a lo que es el balanceo de raciones para vacunos de leche. Gobierno Regional de Puno, trabajando por un futuro mejor. Gobierno Regional de Puno, trabajando por un futuro mejor.